Si hay un protagonista de momentos especiales, de planes llevados a la acción y de sueños cumplidos, ese eres tú, cariño. Muchas gracias. Gracias por enseñarme que lo bueno y bonito es fácil y que sencillamente todo fluye. Que razón y corazón van de la mano, que se ayudan, que se complementan, sin entrar en oposición ni conflicto. Gracias también por ayudarme a conocerme mejor a mí misma. Gracias por tu iniciativa, por idear planes maravillosos sin precisar nada más que ganas e ilusión. Gracias por hacer posible cada cosa que sugiero, ya sea una vuelta al valle o un viaje al extranjero. Gracias por cada nota en el parabrisas del coche, en el desayuno, en cada libro que leo. Muy especialmente, gracias a ese chico que transitaba por los pasillos de un hospital con una mochila llena de ánimos, ilusión y buenas energías. La ilusión. Puedo decir que desde que conocí a Irma, cada uno de mis días se resume en esa palabra. Haces que cualquier problema se vuelva más pequeño, que un viaje se transforme en una aventura o que cualquier recaída se vuelva en un reto que superar. Que me encanta la idea de pasar todos y cada uno de mis días contigo, porque ya sea en Capuqui o en cualquier rincón del planeta, eres la persona que quiero a mi lado para obtener la mayor de las finades de la vida, que es ser entera y eternamente feliz. Compañera mía, vamos juntos a bailar el viento Si supieran todos de tu fuerza y mi convencimiento Compañera mía, sé de tus heridas tu sueño despierto El miedo no puede secuestrar lo nuestro Compañera mía, si algún día estás perdida y sin ganas de intentarlo Prenderé la estrella, la del fuego que no quema, pa' que ilumine tu paso Compañera mía, quizás no pueda algún día liberarte del fracaso Me mata pensarlo A veces tú, a veces yo, seremos libres, seremos dos A veces romperá las dudas en los huesos Y cuando sople el huracán Toma mi mano y sin hablar Verás cómo escapar, cómo bailar el viento Cómo bailar el viento Compañera mía, nunca encuentro la salida Soy increíblemente feliz a tu lado y estoy 100% no, millones por ciento seguro que eres la mejor persona que me podía encontrar para compartirla aquí Para acabar, en lugar de decirte te amo te diré estoy amando Porque nuestro amor es una carrera de fondo Un proyecto para toda la vida Una historia interminable A veces tú, a veces yo Seremos libres, seremos dos A veces romperá las dudas en los huesos Y cuando sople el huracán Toma mi mano y sin hablar Verás cómo escapar, cómo bailar el viento Y a veces tú, a veces yo Y un solo corazón Si tienes que saltar contigo Salto el miedo Y si nos quiebra el huracán Te besaré, me besarás Salvándonos y así poder bailar el viento Y así bailar el viento